Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El acoso, la vigilancia y la persecución política contra opositores nicaragüenses se ha vuelto una constante de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo hasta lejos de sus fronteras, más allá de lo que sus ojos pueden ver. El opositor, excarcelado político y profesor Gabriel Putoy, quien está refugiado en Costa Rica desde 2019, sigue padeciendo las represalias del régimen sandinista, a quien no le bastó con obligarlo a irse de su tierra, sino que ahora pretende acorralarlo y que ese gobierno lo considere un prófugo de la justicia. Hace tres meses, el 23 de noviembre de 2023, la justicia y la policía, bajo las órdenes del caudillo sandinista, giraron un oficio de orden de captura y allanamiento de morada contra Gabriel Putoy. Lo acusan de obstrucción de funciones, en perjuicio del estado de Nicaragua. Porque siempre vamos a seguir denunciando que los funcionarios que están allí no son funcionarios asalariados, ellos son adoctrinados de la dictadura de Daniel Ortega y la Rosario Murillo. La tiranía quiere imponer una muerte civil contra el maestro nicaragüense, que tras su exilio ha tenido que sobrevivir realizando labores de limpieza y como zapatero. Las consecuencias empiezan a padecerlas. Debido a la orden de captura en su país de acogida, se le bloqueó acceso a servicios bancarios. Esto derivó en un despido laboral. La empresa que lo contrató, lo descartó. No quería un trabajador al que no pudiese hacerle ni una transferencia bancaria, resultado de una injusta y revanchista orden judicial. Gabriel Leónidas Putoy Cano, de 47 años y originario del barrio indígena de Monimbó, ha mantenido firme su lucha por la libertad y democracia de Nicaragua. Denuncia los vejámenes contra más de un centenar de personas presas políticas y el adoctrinamiento político impuesto en los centros de educación del país. Putoy ahora teme que por esa orden de captura se le extradite a Nicaragua y caiga en manos de sus verdugos, al igual que sucedió recientemente con Douglas Pérez Centeno. La extradición ejecutada a la tarde del viernes 16 de febrero ocurre menos de seis meses después de que un juez del Tribunal de Juicio de Punta Arenas y el Tribunal de Apelaciones en Alajuela aprobaron y ratificaron respectivamente su envío a Nicaragua. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Régimen de Ortega aumenta persecución contra refugiados nicaragüenses en Costa Rica. Marlin Balmaceda nos trae los detalles del caso contra el profesor Gabriel Putoy, el excarcelado político contra el que la dictadura sandinista giró orden de captura y en Costa Rica ya le bloquearon la posibilidad de tener una cuenta bancaria por considerarlo prófugo de la justicia. Porque yo no he cometido ningún delito, si fuera un perdón, si yo hubiera cometido un delito. Lo único que hice fue protestar, como hicieron miles y miles de nicaragüenses que hasta la vez lo hacen, ¿verdad? Aún con todo y la represión de este gobierno, él no me está perdonando nada. Más bien la población a la que a él le debería perdonar todos los crímenes de lesa humanidad que ellos sí cometieron. Nosotros no hemos cometido ningún delito. Es humilde, directo y fue uno de los rostros que encabezó las protestas sociales de 2018 en Masaya. Originario del pueblo de Molimbó, Gabriel Putoy sufrió prisión arbitraria por su participación en las manifestaciones cívicas. ¡Libertad! 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 Desde julio de 2018, cuando el régimen Ortega Murillo empezó las redadas contra sus críticos, al profesor Putoy lo condenó a prisión. Fue excarcelado el 10 de junio de 2019 por una polémica ley de amnistía. Y me agarraron una casa de seguridad. Llegó 40 paramilitares junto con el comisionado. Y ya me llevaron a la policía y me volvieron a torturar. A Putoy lo encerraron por ser presunto responsable de la muerte de un policía y un civil. Crímenes que nunca probaron y que lo llevaron a purgar casi un año de cárcel. Pero ya me habían torturado aquí, me habían guindado con las manos hacia atrás, me habían guindado. El comisionado ya me pegó con una haka aquí en la frente y me había inflamado. Me habían pateado mi pie. Ese día acá me habían inflamado bastante. Ahí en el chipote igual me hicieron tortura. En la parte de acá traigo quemado por las cuestiones que me hicieron en el chipote. Me sacaron a interrogatorio toda la semana y todo ese día que llegué. Pero la relativa libertad no le devolvió la paz. Solo seis meses después de la ley de amnistía, el 15 de diciembre de 2019, el maestro se exilió en Costa Rica tras recibir amenazas de muerte de simpatizantes andinistas. Tras años de lucha por lograr su regulación migratoria, el 21 de abril de 2023, las autoridades costarricenses le aprobaron el refugio y con ello le llegó la oportunidad de buscar un empleo formal. Oportunidad que nuevamente se le trunca por la represión gubernamental del estado de Nicaragua, que lo alcanza hasta en San José, la capital tica. Se puso el funcionario ahí en la modelo, fue algo acá con acero, me comenzó a pegar acá, me pegó en la cabeza, y luego salió y me dijo, ya te reconoció el compañero que tenía torturado en el tranque, vino y me puso algo en la mano, pero yo para atrás, enchachado, y eso me daba calambria. Y después supe que me estaba poniendo choque eléctrico. Al profesor Putoy, en noviembre de 2023, la tiranía sandinista elegiró orden de captura por supuesta obstrucción de funciones. Esto lo llevó a ser despedido, pues aparece con un récord manchado como prófugo de la justicia, lamenta el docente, que teme ser extraditado a Nicaragua. Desde antes del 2020, antes del 2023, después de iniciar el retorno de captura, yo estaba aquí en Puerto Rico, pues, y ahí me están involucrando, porque como que actualizaron el expediente y pusieron como que yo estaba en Nicaragua, en esos días, y eso fue nada que ver, porque yo ni había ido a Nicaragua, ni lo que estaba involucrado en esos asuntos. Porque cuando a mí me dicen, mire, hay un programa de las Misiones Unidas y usted para que no corra mayor riesgo, sería de trasladar o reacestarse, ¿qué te están diciendo? Te están diciendo en otras palabras que ellos no tienen los medios para darte seguridad, ellos no tienen la facultad de garantizarte tu seguridad aquí en Costa Rica, pues, lo malo es que no le te vayan, y ahí no alcanzo llevado. Y los temores de Putoy tienen fundamento legal, alerta el abogado Juan Diego Barberena, que recuerda la reciente deportación de Douglas Pérez Centeno, opositor solicitado por Nicaragua, a quien el Poder Judicial de Costa Rica entregó, pese a que éste tenía en su registro una petición de refugio. La situación del profesor Gabriel Putoy, tanto la extradición que se ejecutó la semana pasada en contra de otro ciudadano nicaragüense, perseguido político por la dictadura Ortega Murillo, tiene, creo yo, una razón, y precisamente el Estado de Costa Rica ha abierto una grieta muy peligrosa, y ha sentado un peligroso precedente con la ejecución de la extradición de Douglas Gamaliel Centeno, porque ha violentado el principio de no devolución, una serie de convenios también del derecho internacional y los derechos humanos, y además de eso, digamos, no ha tomado en cuenta las condiciones institucionales internas que se encuentra el Poder Judicial nicaragüense, y la sumisión de los órganos jurisdiccionales de Nicaragua al grupo que detente el poder político. El contexto represivo contra opositores nicaragüenses queda de un lado frente a otros estados. Por eso, en Costa Rica, al profesor Putoy se le bloquea la posibilidad de abrir una nueva cuenta bancaria, y la cuenta de ahorro que tenía habilitada se la cerraron, porque había una alerta de búsqueda y captura en su contra desde Nicaragua. Existe un riesgo de que sobre esa grieta continúe filtrándose órdenes de la dictadura, de solicitud de extradición, de circulación al Interpol de los opositores nicaragüenses, y en consecuencia de que estas personas corran un riesgo innecesario, un país donde han solicitado protección internacional. Eso en primer lugar. En segundo lugar, desde luego, que existe una suerte de transgresión de los derechos a la garantía del debido proceso y las garantías fundamentales del profesor Putoy, al momento en que las entidades bancarias le ordenan el congelamiento de sus cuentas bancarias, o el cierre de las mismas cuentas bancarias, porque nuevamente las entidades bancarias no están tomando en cuenta la situación que se está viviendo en Nicaragua, pero además de eso no existe un proceso judicial debidamente incubado, en donde una acusación debidamente admitida por una autoridad judicial sea el resultado de esta orden de cierre de las cuentas bancarias de este ciudadano. Para la opositora y activista política Alexa Zamora, Daniel Ortega y Rosario Murillo pretenden a través de estas acciones mostrar un alcance transnacional contra sus oponentes y dejar huella de que nadie está a salvo ni lejos de su país. Es parte de su plan de sembrar el terror. Esto corresponde a una nueva modalidad que está utilizando el régimen para aumentar el alcance de la represión transnacional. La desnacionalización es un mecanismo de represión transnacional, el seguimiento que se le ha dado a opositores por personas asociadas al régimen es una forma de represión transnacional, pero esta es una todavía más peligrosa, ya que existe un precedente en el cual el señor Douglas Pérez Centeno, opositón al régimen de Daniel Ortega, fue extraditado por el gobierno de Costa Rica, aún conociendo la cantidad y la calidad de violaciones a derechos humanos que sufren las personas opositoras en Nicaragua, que no son solamente de cárcel injusta por persecución política, sino que incluyen tortura y otro tipo de crímenes de lesa humanidad. El profesor Putoy anunció que interpondrá su caso ante la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica. En instantes, ¿qué tan posible es una extradición del excarcelado político a Nicaragua? Se lo compartimos en momentos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. ¿En qué desencadenará la situación del profesor Gabriel Putoy es incierta? Opositores esperan que el gobierno de Rodrigo Chávez respete los convenios internacionales de derechos humanos y que la comunidad internacional ponga la mirada en la dictadura nicaragüense y su nueva estrategia de persecución. Esperamos que en el caso del profesor Putoy no veamos repetirse este tipo de acciones porque eso sienta un precedente total o asienta el precedente de que los opositores al régimen de Ortega ya no se encuentran a salvo en Costa Rica y que el gobierno del señor Rodrigo Chávez no brinda ninguna garantía a las personas refugiadas por persecución política en este país. Esto también tiene que encender las alarmas para la comunidad internacional sobre cómo van evolucionando los mecanismos de represión del régimen ya no solamente dentro del país sino también fuera del país y el mensaje claro que envía el régimen de Ortega y Murillo a los exiliados que todavía son una voz bastante activa de denuncia en contra de las atrocidades del régimen es que ni siquiera estando fuera del país se encuentran a salvo. El mensaje de la dictadura es claro es imponer el terror imponer el miedo y que los exiliados que han ejercido una oposición frontal a la dictadura pues ni siquiera se sientan fuera de Nicaragua con la libertad de manifestar su disidencia política ¿verdad? Y es un reflejo pues claro de que la dictadura quiere extender su control totalitario incluso fuera de la frontera nicaragüense. creo que es una situación grave y creo que el Estado de Costa Rica y las autoridades judiciales policiales de Costa Rica tienen que hacer una ponderación adecuada y la ponderación adecuada siempre debe ser sobreponer los derechos humanos ¿verdad? y el principio de no devolución de las personas que han solicitado protección internacional y que están siendo acusadas o requeridas como el caso de Douglas Gamaliel Centeno y el otro ciudadano nicaragüense que en este caso también está en proceso de ejecución de una orden de extradición digamos han solicitado una protección internacional ante el Estado de Costa Rica Con nacionales radicados en Costa Rica bajo refugio o en espera de resolución a su caso valoran a esa nación como no segura debido a los más recientes acontecimientos las autoridades ticas olvidan el contexto que arrastra Nicaragua desde 2018 y se prestan a las peticiones de la dictadura Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país Usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar Soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio y y Gracias por ver el video.